Y sígueme, no mires atrás, que delante está el reloj A leerla e ir acompañando pues esta reflexión con la lectura Y dice Enhorabuena, has entrado entre los cuatro mejores del mundo Estás en la semifinal Y solo estás a un paso de avanzar a la gran final Tu contrincante será la pereza ¿Qué pocos son los que no conocen a esta vieja señora llamada pereza? ¿Cuántas vidas destroza la pereza? Para que se levante de la cama, tiene que enfadarse tu mamá Para que se lave, para que se arregle, para que se coma la comida Para todo, tiene que enfadarse tu mamá Llegas tarde al colegio, te cuesta ponerte a estudiar Te distraes con cualquier cosa Y huyes de todo lo que significa trabajo y esfuerzo Deja las cosas de cualquier manera Esperas que los demás Hagan las cosas que podrías hacer tú Sufren tus padres, tus profesores Y acaba siendo él mismo porque le regañan, le ponen mala nota y le castigan No va a servir para nada cuando sea mayor Pero tú Pero en tu vida, perdón Manda la pereza Que tu mamá no tenga que llamarte dos veces No te laves nunca como los gatos Sé siempre puntual en clase Salta disparado a cualquier orden de tus padres o superiores Ve siempre a clases con los deberes hechos No estés nunca sin nada que hacer Y verás como si te fuerzas poco a poco Irá desapareciendo en ti la pereza Y sabrás huir de toda ociosidad Como de tu mayor enemigo Así termina esta parte de las semifinales Y ahorita después del comentario Pues hablaremos de la gran final Que es como cierra realmente la ficha del campamento Padre, pues un comentario general sobre la pereza Pues la pereza, decía un obispo Es la madre de todos los vicios Y para atacarla Y lo contrario de la pereza es la diligencia Y a eso es lo que nos habla la ficha Que no esperemos dos o tres llamados de atención Sino que a la primera Esto ayuda mucho al niño a ser equilibrado A ser diligente Y también a salir bien en sus trabajos, en sus labores Por lo menos de los niños que son Que les cuesta mucho el que se queda mucho en cama Lo decía la ficha El que no le hace caso a papá y a mamá El que no obedece a sus profesores El que no cumple con las actividades Del colegio, de la escuela El que cuando está viendo una película Está jugando y mamá llama a comer Pues no se levanta de una vez Y tenemos que ser diligente Hay que atacar a este vicio Y la manera de atacarlo es siendo muy diligente Rápido en todo Es así El primer día de la reflexión Cuando meditamos las cuatro consignas Todas las llamadas Comentando cuál era la mejor consigna Dijeron la segunda Obediencia pronta y alegre a padres y maestros Y esta consigna tiene mucho que ver Con el tema de hoy La pereza Porque quien lucha contra la pereza Quien busca ser diligente Día tras día En cada momento Pues aprende a obedecer Rápidamente y con alegría Es decir Ya lo decía el padre Pues se levanta por lo menos a la hora Cuando su mamá lo llama Porque incluso a nosotros Ya de grandes nos cuesta No Andrea No padre Mañana nos tenemos que levantar a las seis Y ponemos el despertador Y decimos Ah por favor Cinco minutos más Cinco minutos más Y a veces estamos acostumbrados Hasta a poner cinco alarmas Y seguro los padres Los papás que están acompañando a sus niños Saben que es así Que a veces uno se levanta Es por obligación Pero no porque tenga ganas Pero la lucha contra la pereza Va en contra de las ganas Es uno estar convencido De que bueno Ese sacrificio Aunque me cueste muchísimo Lo hago por amor a Dios Por amor al otro Y eso me va a hacer Mejor persona y mejor cristiano Aunque parezca tonto Porque muchas veces Las cosas con la pereza Parece que son tonterías Por ejemplo Levantarme temprano Levantar los platos de la mesa Incluso arreglar la habitación Las cosas que hemos hecho estos días Hasta detalles Como pues limpiar el baño Son cosas que son simples Pequeñas Pero dan mucho que decir de nosotros Y usted lo comentaba muy bien En el aseo personal Y también en el aseo de casa A veces vemos un papel Y que lo haga mamá O que lo haga mi hermana Y también en el mismo colegio En las mismas escuelas Por si somos diligentes Y cooperamos en esto No le estamos dando oportunidad A la pereza Que puede ser engañosa Porque eso nos engaña Como usted decía Vamos a esperar 5 minutos O vamos a esperar más tiempo Hoy no estudio Estudiaré Faltando 5 minutos Para el examen O media hora antes Entonces Si preparamos las cosas Con tiempo Pues vamos a tener Buenos resultados Claro Ahora Pues hay un término Que se usa muchísimo Que es La procrastinación Es como que Dejar todo para después En el fondo Es un sinónimo también De pereza Y a nosotros nos pasa muchísimo Ahora que son las clases virtuales Y muchos niños Que nos están escuchando Pues están en clases Están en el colegio Primero, segundo, cuarto Quinto, sexto grado Entonces Saben que es así Muchas veces Ay no mamá Mejor eso lo hago mañana Lo hago más tarde Ya hice mucho hoy Ya trabajé mucho hoy Ya estudié muchísimo hoy Estoy cansado Y seguimos dejando Para mañana Para mañana Para mañana Y pues eso también Es un sinónimo De pereza Entonces por eso Este último párrafo Era muy bonito Recuerda que tu mamá No tenga que llamarte dos veces Que no te bañes Como los gatos Sé siempre puntual en clases Salta disparado A cualquier orden De tus padres o superiores Es decir Me dicen algo Voy de una vez Y con alegría Así esté viendo No sé Lo mejor Kung Fu Panda Era en mi tiempo Entonces O lo que sea Los Power Rangers Era en mi tiempo Ahora que se ve No Ahorita no saben Yo veía Tony Jerry La Pantela Rosa Bueno en fin Lo que se esté viendo Vamos a ver Tony Jerry Ojalá y lo vean aún Entonces No bueno Estoy viendo Tony Jerry No pasa nada Mi mamá me pide un favor Me levanto Y pues nada No se pierde gran cosa Entonces Pues este es un punto fundamental Y vamos a leer rápidamente La última parte De la gran final Que dice así Felicidades Has llegado a la gran final Estamos en la página 10 Para que se ubiquen los niños Y seguramente Si haces un buen partido Obtendrás la medalla deseada El oro Pero para esto Debes aprender A amar a Jesús Pedirle a Jesús Que juegue para tu equipo Ya que si él está contigo Podrás ganarle A cualquier adversario Es capaz Un niño De amar a Jesús Hasta dar la vida por él Muchos niños Han sido capaces Eran conscientes De que Dios Era todo para ellos Y por ello Estudiaban con todo el esfuerzo Obedecían Con todo afán Incluso Eran capaces De sacrificarse Con tal de que sus padres Fueran felices Pero todo ello Se daba Porque tenían a Jesús En el corazón Y jamás 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 Querían ofenderle Jamás querían Defraudarlo Jamás querían Olvidarlo Y tú Eres capaz De ser fiel a Jesús En la obediencia A tus padres En los quehaceres Del hogar Y en el estudio Al máximo En la escuela Anímate Con Cristo La vida cambia Los hombres Viven en armonía Y se puede Alcanzar la felicidad Tómate muy en serio Ser fiel a Jesús En tus estudios Y en la obediencia A tus padres Y verás Cómo todo cambiará Felicidades Eres el campeón De las olimpiadas Muy bien Esto me recuerda Mucho también A los tres pastorcitos Esta historia De estos niños De Lucía Jacinta Y Francisco Que ellos Todos lo dieron Por Jesús Rezaban el rosario Para la salvación De las almas De los pecadores Dejaban los recreos La recreación Dejaban muchas actividades También De comida Dejan de comer Para sacrificarse También por amor a Jesús Y el lema De ellos Amar a Jesús Y el otro Era sacrificarse Por Jesús Recordemos Los tres pastorcitos Y la final Es el amor Y la fidelidad De lo que hemos Escuchado En esta ficha Si uno ama Es fiel El que es fiel Ama Y el que ama Es fiel también A los mandatos En estas cosas De las pequeñas cosas De cada día Esto lo hago Por amor a Jesús Me cuesta la sopa Por Jesús Así lo hacían Los grandes santos De los niños Que fueron santos Es así Para los que nos escuchan Que tal vez nunca han Pues Escuchado Valga la redundancia Sobre los tres pastorcitos Perdón Eran tres niños Que recibieron Las apariciones De la santísima Virgen María En Fátima Portugal En el año 1917 Entonces Niños Dos de diez años Y una niña De nueve La virgen Se les apareció Y les daba Su mensaje Entonces Fueron niños Que al final Con estas apariciones De la virgen Pues Ella misma Los fue moldeando Para que se hicieran santos Entonces También aquí Es muy importante El amor A la virgen María Como niños Yo creo que la primera canción Que aprendemos siempre Es el Ave María Y el Ángel de la Guarda Que también es otra relación Súper bonita Entonces también son Dos devociones Que debemos siempre Tener en nuestra vida De fe De niños Y de toda la vida Yo cada vez que me acuesto Rezo Ángel de la Guarda Me dulce compañía Porque sé que el ángel Es el que me acompaña Que está conmigo Que me ayuda Que es Mi compañero espiritual Y también tocar el tema Mariano Exacto Es importantísimo Los niños Quieren mucho a María Y estamos ya preparándonos Para el próximo domingo A nuestra patrona Del Táchira La Virgen de la Consolación Y todos somos devotos Y sabemos que estamos Preparando Esta solemnidad Y es importante Que todas las personas Seamos también Veneradores De nuestra Madre Santísima La Madre de Dios Y la Madre nuestra Por eso En este programa Estamos hablando También De esta Madre Esta Madre querida Por ustedes También niños Y por cada uno De nosotros Bien Entonces Ahora nos vamos Con un tema musical Y regresamos Para las preguntas Que el día de hoy Van a tener Una puntuación Considerable Y de aquí en adelante Vamos a Atender llamada Al 0276 343 1662 Pero después Del canto Y de aquí en adelante Vamos a ver Vamos a ver Gracias.